¡Oh, la playa empedrado! ¿No te encanta estar en ella en un día caluroso de verano, Betty? ¡Es maravilloso y les hace tanto bien a los niños! Incluyendo a los esposos. Mira a Pedro. No es un encanto, Pebbles me sepultó en la arena. ¡Hey, Pebbles, no te vayas! ¡Tienes que desenterrarme! ¡No puedo salir! ¡Vilma! Calma, Pedro, ahora te saco. Pero no es fácil desaprovechar la oportunidad. ¡No, no, Vilma, por favor! ¡No, ya no me hagas más cosquillas! ¡Vilma, me voy a enojar! ¡Ay, me hagas de cosquillas! ¡Vilma, por favor! Listo, Pedro, sano y salvo. Te juro, mi amor, que a veces te portas como un bebé.